Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris con Si señores, estamos con este librito, con ese librito que es Brujerías de Terry Pratchett En la saga de Mundo Disco, pero era la saga de las brujas Brujerías, brujas, retrasado Así que lo que pasó realmente fue que le estuvieron Tom Jobs ¿Tom Jobs se llamaba? Tom John y el chaval este que era el hijo del rey, el príncipe, vamos a llamarlo Y realmente estaban caminando por Angmortborg y se encontraron con bastantes cosas porque el chaval quería ver la ciudad Y parece ser que se encontró, por ejemplo, que no es zanahoria el chaval, pero sí que tiene una mijilla De aplacar la ira de Angmortborg de una forma bastante peculiar, que es con la labia Y se encontraron al final con unos ladrones, del gremio de ladrones Que se encontraron con una víctima a la que iban a robar y resultó que era creo que el bufón O por lo menos parecía un bufón, no sé si es el bufón Pero sí que tenía mucho dinero en la bolsa y claro, no podían robarle tanto porque si no se va a tomar por culo la cuota Y claro, eso está feo porque coño, es un gremio irrespetable, joder, es el gremio de ladrones No como aquí, que se ponen en el congreso y todo esto, de verdad Es que, no, es que si, esos caros de derecha, no, es que son todos los ladrones Bueno, con eso ya dicho, vamos a seguir con la lectura, ¿vale? Porque al fin y al cabo es lo que habéis venido aquí, a escucharme leer No a despotricarte, gilipolleces Así que vamos a empezar El suave brillo de la luz del amanecer bañó a Ang Morpork Tom John y Huell, sentados junto a la mesa de sus habitaciones, contaban el dinero Tres monedas de plata y dieciocho de cobre, le dijo el muchacho Ha sido increíble, dijo el bufón Se ofrecieron a ir a casa a buscar más dinero después de que les largaras aquel discurso sobre los derechos del hombre Se puso más ungüento en la cabeza Y el más joven se echó a llorar, añadió Increíble Espera, espera Uy, 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 no Claro, es que ahora mismo el bufón y Huell tienen la misma voz Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Será que les pasa nada? dijo Huell Eres un enano, ¿verdad? A Huell no le pareció posible negarlo Que a ti se te nota que eres un bufón Lo dices por los cascabeles, ¿verdad? Le voy a poner la voz un poco más así, ¿vale? Al bufón, aunque sea un poquito de diferencia Replicó el bufón débilmente, al tiempo que se frotaba las costillas Tom John sonrió y dio una patada a Huell por debajo de la mesa Os estoy muy agradecido, dijo el bufón Se levantó y guiñó un ojo Me encantaría demostraroslo, añadió ¿Habrá alguna taberna abierta por aquí? Tom John se dirigió con él hacia la ventana Y señaló el tramo de calle que se divisaba ¿Ves todos esos carteles de tabernas? Preguntó Sí, cielos, hay cientos de ellas Exacto ¿Ves la del final, la que tiene el letrero azul y blanco? Me parece que sí Pues que yo sepa es la única que cierra de vez en cuando Claro En ese caso, permitidme que os invite una copa, dijo el bufón Estoy seguro de que al hombrecillo le apetecía echarse un trago entre pecho y espalda Huell se agarró el borde de la mesa y abrió la boca para lanzar un rugido Se detuvo en seco Contempló las dos figuras Siguió con la boca abierta La cerró de golpe con un chasquido ¿Pasa algo? Preguntó Tom John Huell apartó la vista Había sido una noche muy larga Un troco de la luz, murmuró Y me vendría bien una copa, sí, añadió Un buen trago entre pecho y espalda ¿Para qué luchar contra ello? Pensó Incluso toleraré las canciones ¡Ay! Era de... ¡Ah! Es de enanos ¡Qué putada! ¿Qué dice ahora la canción? ¡Creo que ojo! ¡Ojo! ¡Ah! Huell miró inseguro su jarra La ebriedad tenía una cosa buena Y era que cortaba el flujo de inspiraciones Y te dejaba... Y te has dejado un oro Dijo ¿Dónde? Preguntó Tom John Se había puesto el gorro del bufón Huell meditó un instante ¿Creo? Dijo haciendo un esfuerzo Que fue entre oro Y oro Y creo Dijo mirando su jarra Estaba vacía Un espectáculo aterrador ¿Creo? Intentó de nuevo Que necesito otra copa Esta vez pago yo Dijo el bufón ¡Ja! ¡Ja! ¡Una copa para el enano! Trató de levantarse Y se golpeó la cabeza En la penumbra del bar Doce manos agarraron Doce hachas con más firmeza La parte de Huell Que permanecía sobria Y que estaba horrorizada De ver al resto tan borracho Lo obligó a levantar la mano Hacia los ceños Que lo miraba Desde la oscuridad No pasa nada Dijo a la taberna en general No lo dice en serio Es un... Como se llame Un idiota Un bufón Un bufón muy gracioso Viene de no sé dónde ¡Lancre! Aclaró el bufón Al tiempo que se sentaba pesadamente Eso es Está muy lejos De el sitio Ese que tiene nombre raro No sabe comportarse No conoce a muchos enanos ¡Ja! ¡Ja! Rió el bufón En mi país Hay un bajo Número De ellos Alguien dio una palmadita A Will en el hombro Este se volvió Y vio un rostro arrugado Y peludo Bajo un casco de hierro El nano en cuestión Sopesaba su hacha de hierro Con gesto amenazador Deberíos decirle a tu amigo Que fuera menos gracioso Sugirió Si no Irá a divertir a los demonios En el infierno Will lo miró a través De una neblina alcohólica ¿Quién eres? Preguntó ¡Grapot ráfaga de trueno! Respondió el enano Dándose un golpe En el pecho cubierto Por una cota de mallas Y te digo ¿Qué? Will lo miró Más de cerca Oye Yo te conozco Dijo ¿Tienes una tienda De cosméticos En la calle Eje rápido? Te compré un montón De maquillaje Para teatro La semana pasada Una expresión de pánico Cruzó Por el rostro De ráfaga de el trueno Se giró hacia delante Aterrado ¡Collo! ¡Collo! Susurró ¡Es verdad! Se llama Perfumes y coloretes élficos ¡Oh Dios no! Encima élficos ¡Ay que gilipollas! Siguió Will alegremente ¡Buen material! Intervino Tom John Que trataba de no caerse Del pequeño banco Sobre todo El número 19 Verde cadáver Mi padre dice Que es El mejor Que ha visto De primera El enano Sopesó el hacha Incómodo Bueno Dijo Oh Ya Sí Gracias Solo con los mejores Ingredientes Ya sabes ¿Lo recolectas Con eso? Insistió Will Inconscientemente Señalando el hacha O es tu noche libre Las cejas de ráfaga De trueno Se movían Como una convención De cucarachas Oye ¿Vosotros No sois Los del teatro? ¿No te lo has dicho ya? No A lo mejor no Vale Perdón Así es Asintió Tom John Actores ambulantes Se corrigió Ahora Actores asentados Actores instalados El enano Soltó el hacha Y se sentó en el banco Con el rostro Repentidamente suavizado Por el entusiasmo Yo fui la semana pasada Dijo Fue muy bueno Había una chica Y un tipo Pero ella estaba casada Con el viejo Y luego estaba el otro Y todos decían Que había muerto Y entonces Ella se tomó un veneno Pero resultó Que el hombre Era el tipo disfrazado Y no se lo podía decir A ella Porque Rafa de Trueno Se detuvo Y se sonó la nariz Al final moría Todo el mundo Intervino Terminó Perdón Muy trágico Me pasé todo el camino De vuelta Casa llorando Y no me importa decirlo Ella estaba tan pálida Número 19 Matizado con polvos Señaló Tom John Alegremente Y un poco de sombra De ojos marrón ¿Eh? Y unos refuerzos En el corpiño Añadió ¿De qué habla? Preguntó el enano A la compañía En baja forma A falta de una definición mejor Wilson rió A su jarra de cerveza Lérgales un trozo De soliloquio De gretalina Chico Dijo Bien Tom John se levantó Se dio un golpe En la cabeza Volvió a sentarse Y se arrodilló En el suelo Se llevó Las manos A lo que De no ser por unos cuantos Cromos o más Habría sido Su gusto Mentís Lo que lo llamáis Verano Empezó Los enanos reunidos Escucharon en silencio Durante varios minutos Uno de ellos dejó caer el hacha Y los demás Le sisearon ruidosamente Para que guardara silencio Y la nieve se funde Adiós Terminó Tom John Bebe el frasquito Se desploma entre bastidores Baja por la escalera Se quita el vestido Y se pone el tabardo Del segundo guardián Del segundo guardia cómico Luego entra por la izquierda ¿Qué hay? Creo que ya basta Dijo Will con tranquilidad Varios enanos lloraron Con los cascos puestos Muchos Se sonaba en la nariz Ráfaga de trueno Se secó los ojos Con un pañuelo blindado ¿Cómo cojones es eso? Es un trozo de chapa ¿No? Un trozo de hierro Que ha cogido y ya está Es la cosa más triste Que he oído en mi vida Dijo Miratón John Un momento Exclamó Empezando a comprender Es un hombre Yo me enamoré De la chica del escenario Dio un codazo a Will No será medio elfo ¿Verdad? Completamente humano Replicó Will Conozco a su padre No No lo conoces Amigo No lo conoces Miró fijamente Una vez más al bufón Que los observaba Boque abierto Y luego clavó la vista En Tom John Nah Pensó Coincidencias Si tú supieras Eso se llama actuar Dijo Un buen actor Puede ser Lo que elija ¿Verdad? Sentía la mirada Del bufón Taladrándole la nuca Si Pero vestirse De mujeres Un poco Titubeó Ráfaga de trueno Tom John Se quitó los zapatos Y se arrodilló Sobre ellos Poniendo su rostro A la altura del enano Lo miró con ojos Calculadores Unos segundos Y luego ajustó Sus rasgos Y hubo dos ráfagas De trueno Cierto que Uno de ellos Estaba de rodillas Y parecía Haberse afeitado Dijo Tom John Con la voz del enano Aquello resultó Ser un gag Hilarante Para el resto De los enanos Que tenían un sentido De humor Un tanto sencillo Todos se reunieron En torno a ellos Y alguien tocó Amablemente A Will En el hombro ¿Vosotros dos Estáis en el teatro? Preguntó el bufón Ahora casi sobrio Así es Entonces he venido A buscaros Ahora un Un cambio Espacio de tiempo Era Como habría Señalado Will En sus apuntes Para los actores Más Más tarde El mismo día El ruido De los martillazos En el teatro disco Le entraba Por un oído Y le salía Por otro Pero taladrándolo Todo a su paso Recordaba haber tomado Unas copas De eso estaba seguro Y los enanos Pagaron muchas rondas Más cuando Tom John Los imitó Luego cambiaron A un bar Que Rafa de Tru No conocía Y luego pasaron Por una taberna Clashiana Y después Todo se perdía En una neblina No se le daba bien Echarse tragos Entre pecho y espalda Le caía demasiado En la boca Y a juzgar Por como le sabía Alguna criatura De la noche Con incontinencia Había tenido Muy buena puntería Ah, qué asco ¿Puedes hacerlo? Le preguntó Vitoler Wilson lamió Los labios Hasta quitase El mal gusto Supongo que sí Señaló Tom John Tal como lo contó Parecía muy interesante Un rey malvado Que gobierna Con la ayuda De unas brujas Perversas Bosques espectrales La lucha A muerte Del legítimo Heredero El brillo De una daga Gritos Alarma El malvado Rey muere El Bien Triunfa Suenan Las campanas Lo de la lluvia De pétalos De rosa Se puede Arreglar Indicó Vitoler Conozco Un tipo Que no Los puede Conseguir A precio De coste Ambos Miraron A Well Que tamboreaba Los dedos Sobre su tabulete Los tres Se concentraron En la bolsa De plata Que el bufón Había entregado A Well Allí había dinero Suficiente Como para Terminar El disco Joder Y el bufón Decía que habría más Algo relativo Al mecenazgo Entonces ¿Lo harás? Quiso saber Vitoler No es mala idea Reconoció Well Pero la verdad No sé No quiero Presionarte Los tres Pares de ojos Volvieron a clavarse En la bolsa de dinero Parece un asunto Escabroso Concedió Tom John Es decir El bufón Es buen tipo Pero Lo que cuenta Es extraño Su boca dice Una cosa Y sus ojos Otra Yo tengo la sensación De que deberíamos Fiarnos de sus ojos Buena Buena cosa Por otra parte Se apresuró A intervenir Vitoler ¿Qué mal puede hacer? Lo importante Es la paga Huelas A la cabeza ¿Qué? Dijo Algo mareado Nada importante Nada importante Se hizo el silencio Se hizo el silencio De nuevo Roto Solo por el tambolireo De los dedos de Well La bolsa de plata Parecía más grande De hecho Parecía llenar la habitación Lo más importante Es Empezó Empezó a Vitoler Con voz innecesariamente alta Tal como yo lo veo Empezó a la vez Well Ambos se interrumpieron Tú primero Perdona No Tenía importancia Sigue Iba a decir Iba a decir que Aún sin este trabajo Podemos permitirnos Construir el disco Solo el exterior Y el escenario Dijo Vitoler Pero no las otras cosas Ni el mecanismo De la trampilla Ni la máquina Para hacer bajar A los dioses Del cielo Ni la plataforma Giratoria Ni los ventiladores Para simular El viento Antes no las arreglábamos Sin todas esas cosas Replicó Well ¿Recuerda los viejos tiempos? Solo teníamos unos cuantos tablones Y una telas pintadas Pero le echábamos agallas Si queríamos viento Teníamos que hacerlo nosotros Tamboliereó Los dedos Aunque Claro Añadió Así podríamos tener Una máquina Para hacer olas Una pequeñita Tengo un argumento Con un barco Que naufraga Cerca de una isla Llena de Vitoler sacudió la cabeza Lo siento Pero si viene Mucho público A vernos Exclamó Tom John Si hijo Si Pero pagan En monedas De cobre Los fabricantes De esas máquinas Quieren Plata Si queríamos Ser hombres Si queríamos Ser gente rica Se corrigió Apresuradamente Tendríamos Que haber Nacido Carpinteros Dijo Intranquilo Le debo A Christoph Reis El troll Más de lo conveniente Los otros dos Se miraron ¿El que arranca Los números A la gente? Preguntó Tom John ¿Cuánto le debes? Quiso saber Well No pasa nada Los tranquilizó Vitoler Voy pagando Los intereses Más o menos Sí Sí pero ¿Qué quiere? Un brazo Y una pierna El enano Y el muchacho Se miraron Horrorizados ¿Cómo puede haber sido Tan Lo hice Por vosotros Dos Tom John Se merece Un escenario Mejor No debe perder La salud Durmiendo En carromatos Sin conocer Nunca Un hogar Y tú Amigo mío Tienes que asentarte Debes tener Todas las cosas Que quieres Trampillas Máquinas Para hacer olas Todo eso Vosotros Me convencisteis Y me pareció bien Estar siempre En los caminos No es vida Es terrible Tener que hacer Dos funciones Al día Ante un puñado De granjeros Y luego pasar El sombrero ¿Qué clase De futuro Tendríais? Pensé Que necesitamos Un lugar Fijo Con asientos Cómodos Para la gente Importante Con un público Que no tire Patatas Al escenario Cueste Lo que cueste Pensé Solo quería Que vosotros dos ¡Vale! ¡Vale! Exclamó Will Escribiré esa obra Y yo actuaré Dijo Tom John No quiero obligaros Claro Señaló Vintoler Sois vosotros Quienes elegís Will frunció El ceño Debía admitir Que la idea Tenía puntos interesantes Las tres brujas Estaban muy bien Con dos No habría suficiente Y cuatro Serían demasiadas Esto es el propio Terry Placha Hablando consigo mismo Se entrometería En el destino De los hombres Y todo eso Montones de humo Luces verdes A tres brujas Se le podía sacar Mucho jugo Era sorprendente Que a nadie Se le hubiera ocurrido Antes Parece que Se está echando galones El cabrón del Terry Placha Bien Podemos decirle A ese bufón Que aceptamos Preguntó Vintoler Con la mano Sobre la bolsa De plata Y además Una buena tormenta Siempre era impactante También estaba El papel del fantasma Que Vintoler Había cortado En comos de la gana Alegando Que no podía Permitirse gastar Tanta muselina Y quizá Pudiera meter También a la muerte El joven Duff Hace muy bien De la muerte Con maquillaje blanco Y suelas altas ¿De dónde Dijo que venía? Preguntó De las montañas Del carnero Dijo Vintoler De un pequeño reino Que nadie conoce Tiene un nombre Como de enfermedad Si la verdad Es que Tardaremos meses En llegar allí Aún así Me gustaría ir Aseguró Tom John Oh Que hijo de puta El bufón Allí fue donde nací Vintoler Clavó la vista En el techo O él clavó la vista En el suelo Cualquier cosa Era mejor Que mirase El uno al otro Eso me habéis contado Siguió el muchacho Que nací Mientras estabais De gira Por las montañas Sí Pero No recuerdo Exactamente Dónde Aseguró el director A mí A mí todas Todas esas Pequeñas ciudades Rurales Me parecen Iguales Nos pasábamos Más tiempo Subiendo colinas Y cruzando puentes En los carros Que en el escenario Podría Podría Llevarme Enano Enano Se quedó En silencio Tenía la mirada Perdida Tras un rato Rebuscó en un cajón Y sacó una hoja de papel Un tintero Y un manojo De plumas Lo observaron Mientras Sin prestarle A esa atención Abría el tintero Mojaba una pluma La sostenía Un instante Como un halcón A la espera De su presa Y luego Empezaba a escribir Vitoler hizo Una seña A Tom John Caminando Tan seleccionsamente Como les fue posible Salieron de la habitación Claro No hay que interrumpir Al artista Mientras está creando Me gusta Me gusta Vale Vale Vamos a dejarlo Por aquí Sé que es Esperad un momento Que voy a hacer Esto Sé que es Muy corto Pero es que Tal y como vais a ver Esto O sea Lo dejo por aquí Siempre suelo dejarlo En estas partes Para poder poner El marca páginas Que esto me lo regalaron En una feria del libro Que estuve yo por ahí Comprando libros y demás Que creo que No, esto lo compré yo En una En un centro comercial De Guadalajara De aquí De España Porque sé que hay Un Guadalajara en México Y siempre suelo dejarlo Por aquí Para que Eso Cuando ponga esto Sepa en qué sitio Lo he dejado Porque lo suelo poner Así Para que Sepa en qué sitio Y tal Y he estado mirando Que está Que como veis Esto No solo La Claro Para vosotros Es un poco una mierda No No está muy enfocado Porque me está enfocando A mí A mi cara Así que bueno Las conversaciones Y todo esto No son como suelen poner ¿Por qué? Porque Claro A vosotros no sonará igual A vosotros sonará igual Voy a estar doblando esto Digamos que esta Estas Líneas de diálogo Están más apartadas Y he estado diciendo Están tan apartadas Esto realmente es El Este Esto es El Lo que está pasando Porque he visto algo de Yaya Así que seguramente Están hablando de Yaya Y yo digo ¿Pero esto es Yaya Hablando con las brujas? Y estoy viendo que no Porque de repente pone Escenan Algo Así que seguramente sea El 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 enano Perdón Iba a decir el bufón El bufón Haciendo la obra Así que Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo Que va a ser mucho mejor Y no dejároslo A medias Y diréis ¿Y por qué no lo lees? Y a tomar por culo Porque son unas cuantas hojas Unas cuantas hojas En las que no hay Hay muy poquito Así que Hay muy poco parón Así que lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias por haberme visto Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Y la verdad Es que espero Que la siguiente vez Que os esté Que vaya a hacer otro Vídeo de estos Sea más pronto Porque Es que no No lo entiendo ¿Por qué de repente Ahora me están saliendo cosas Cuando hago menos vídeos Que antes? Es que no me lo explico Así que nada Muchas gracias por haberme visto Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Y recordad que son regratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Sí, en el capítulo Adiós